Dios me da vida y me hace feliz. Aleluya, gloria a Dios Santo Jesús. Bueno, hoy estamos aquí, estamos aquí, ¿verdad? Esta tarde con el terminal de la fecheta que yo le dije hoy, ¿verdad? De los calabacines rellenos con carne molida, pedacitos de papa. Y repollo, bien pequeñito. En la primera parte yo le expliqué cómo se hacían. Esta es la segunda parte. Mire, ya yo los cociné. Tuve que ponerle en una olla más honda para que pudiera cubrir bien el agua. Míralo por aquí, ¿cómo queda? Mire, a ver si lo puede ver ahí, no sé. ¿Se puede ver? Ahí, ahí. Míralo por ahí. Pero ahora, yo los voy a mover de aquí. Los voy a servir, ¿verdad? Así es que queda con este agüita por encima. Entonces, quiero decirle que cuando usted lo ponga a cocinar, que el agua lo cubra completamente, un poco más de agua que lo cubra para cuando esté hirviendo que se cocine completo. Entonces, yo le puse o se le pone una tapa, no la de encima, sino una tapa que le haga fuerza a los calabacines para que bajen para abajo. Yo le puse este pilón, este pilón y los bajó, los baja y se cocinan bien. No se pueden tapar así por encima, ni tampoco se pueden mover. Mientras está cocinándose, no se pueden mover. Usted le pone todo y su tapita y todo, pero no lo mueva. No lo mueva. No lo mueva hasta que no vaya a servirlo para comer. Bueno, yo les dije que se pueden servir con arroz blanco, se pueden servir con ensalada. Yo lo voy a servir con arroz blanco. Tengo por aquí ya preparado. Mire por aquí. Ahora vamos a escurrirlo bien, ¿verdad? Mire cómo queda. Vamos a sacarlo con mucho cuidado, porque quedan bien blanditos. Miren qué comidita más linda. Miren qué comidita más linda. Usted la acomoda por los lados. Si la quiere comer, si no, no. Si la quiere comer. O sea, si la quiere usar. Mire por aquí, la comida ya terminada. Es difícil de preparar esta comida, pero se puede. Con calma, se puede. Acuérdense que estos son calabacines. Y usted lo va a limpiar por dentro, a sacarle la comida que tiene por dentro con este aparatito, que no sé cómo se llama. Es como una lima o un cuchillo de doble frío, para que usted pueda sacarle la comida por dentro para después llenarlo. En la primera parte, yo le expliqué cómo hacerlo. Acuérdense, cuando vaya a cocinarlo, yo le expliqué el proceso, tiene que dejarlo como tres cuartos de hora. Desde que empieza el vino, no desde que usted lo pone aquí en la olla, desde que empieza el vino, usted lo deja tres cuartos de hora. Ahora, no lo mueva, déjelo tranquilo, que esto se va a cocinar poquito a poco. Poquito a poco se va a cocinar y cuando viene a ver, está blandito, mire, está blandito, mire, blanditito, blanditito. Ahora, yo voy a probarlo, yo voy a probarlo para que ustedes lo vean. Mire cómo queda, mire, mire cómo queda, sabroso. Ahora voy yo a comer. Escúchame, oh, Jehová, el Espíritu de Dios te toca. Delicioso. Es delicioso. Liquísimo. Usted lo va poniendo, partiendo en pedacitos. Con mucho cuidado. Es una comida que... Muy buena, muy saludable. Es la primera vez que yo... Yo la he hecho unas cuantas veces, pero es la primera vez que yo se las muestro a ustedes. Miren, miren cómo queda, miren. Miren por aquí ese relleno de carne con su repollito. Mírenlo por aquí. Con su repollo, con su papita. Mírenlo por ahí. Mírenlo. Listo para comer. Mírenlo por aquí. Miren lojo. Mírenlo. Mírenlo.